Voy a mostrar a continuación Ya continuamos ¿Qué dice? ¿Debe abrir o no? Ah, no puede abrir Ya continuamos Saltar, saltar Ay, saltar, saltar y vamos Aquí adentro debe haber algo Dos monedas Aquí hay un laberinto Wow, está chévere este laberinto Vamos a intentar, ¿Quién es más crack que yo? ¡Hay que alocarnos! Uf, está confuso, está confuso 3D, esto es un breakdance Breakdance de otro nivel No, no te traigas, oso No, ¿Qué está pasando? Una, dos Una, dos Sube, 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 oso Ya debo saltar en tres, entonces Una, una, dos Eso, ya está Otro más Otro más, otro más Saltar, saltar No, no te voy a subir Una, dos Una, dos Sube, 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 sube Sube, sube Una, dos Sube Tanto más Otro más Y esta manera Y esta manera Así que este Este juego va a ser largo Así que Una, dos No, no, falle Una, dos Eso, sube, sube Ya debo Ahí hay un oso Pero necesito llave Una, dos No manches Tanta fuerza tengo Mira, mucha fuerza tengo Debo calcular mi fuerza Ya hasta tenemos la llave A la hora de sacar a otro oso Una, dos, cuida Aciberado Aciberado Tiempo 16 minutos con 29 segundos con 45 Millas segundos, supongo Tiempo de oro, ya, ok, 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 continúe Estos son tres osos, mínimo tres osos Decía, pero supongo que habrá más osos Así que debemos rescatar a todos osos Una, dos, ¿por qué no sube? Ah, por aquí Ya está Hay más abejas contaminadas Tortugas, me he dicho Esa abeja ¿Qué quieres, abeja? ¿Qué quieres? Toma una patada, abeja No te atrevas conmigo Yo sé con un fútbol Aquí hay otro oso más Vamos a rescatar a todos osos posibles Aquí un labellito Pero no me muestra esa tortuga Ven, ¿cómo me muestra la tortuga? Quiero venir aquí Pero la tortuga me muestra Una patada Toma la tortuga, no te metas conmigo Bravo, bravo ¿Ya ves? Ah, hay que apretar algo Ah, tiene que bajar abajo Ah, no, no hay llave Entonces esto Después esto Ya, esto Esto Ah, ya, ya, ya Entiendo Verde No, verde Me voy a demorar en esto Pero Estoy sumándome de modo rapido Ya, verde Rojo Azul Verde Ya, rojo Rojo, rojo Buena, buena, buena Uff, gané Ya, gané Ya, ya Suficiente Ya hemos ganado la moneda Aquí está Amigo, te rescato Así va a dar Doctor Christopher Ok, amigo Doctor Christopher Ya está Ahora, ¿qué más? Una vida Una moneda de oso Y subir Ya Ahora, ¿qué más? Ya hemos completado todo, ¿no? Aquí ya está hecho Ahora, hay que bajar Aquí abajo Aquí hay una moneda Aquí hay más monedas No, no, no No te caigas No te caigas No te caigas Ya, no, no ¿Pero dónde viene esa tortuga? Supongo que está abajo Hasta abajo Está aquí No te pases No te pases Uno, dos Uno, dos Y aquí más Aquí estábamos al inicio ¿O no? Sí, pero aquí estábamos Ahora aquí, ahí arriba Sí, pero ahí arriba Aquí Uno, dos ¿Se puede subir por la cascara? Tenemos que subir por otra Ah, por aquí se sube Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Qué? Ya podemos entrar aquí Cuatro, se hemos rescatado Son cuatro Se ha tocado Ah, podemos ir allí Vamos por todas las monedas Uf, la primera Fue un gran tiro ¿No creen? Ah, pero meísima Ya, hay más monedas ahí No, 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 no Es el sello de Donnie Tortuga No, no, no Tortuga ¿Cómo voy a poner vida Para la tortuga? Creo que debo dar Hay botas Tal vez Hay más vida No, ahí hay más vida Hay un conejo salvaje Vamos a ver si podemos dar ese conejo salvaje una patada con esa broca. Vamos a ver si podemos dar ese conejo salvaje una patada con esa broca. Vamos a ver si podemos dar el conejo con esa broca. Agarra, agarra, agarra esa broca. No, no se puede, yo no quiero agarra la broca. Aquí, correa nomás. Entramos aquí, toma patada abeja. A la primera abeja, no le vas a bajar vidas. Este es el pozo, veamos que hay adentro, que amigo, hay dos corazones. ¿Debo entrar? Debo leer el letreo, no se puede leer el letreo. Cueva del Goem. Escuchen, ya me asustaron, es oficial. Es el nombre de miedo, Goem. Entremos. ¡Solivac, no entra ahí! Maresco que haya alguien seguro, seguro. Adiós, vaquero. Ya, entramos. El Goem Tortuga. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? ¡Yo soy tú! ¡Oh! No manches, es un... No manches, es un... Baren, has venido a salvarme. ¿Quién dice eso? Ten cuidado, el Goem Tortuga es muy peligroso. Baren dice. Cuando cargue contra ti, esquiva sus ataques y espera a que se agote antes de atacar. Además, cuidado con las piedras que caen de techo, creo que en ti... Creo que en... Creo en ti, Baren. Después dice. Cuidado, te está atacando. Ok, ¿me ataca? Debo esquivar sus balas. Uno, dos, tres. Ok, debo esquivar sus balas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, debo esquivar sus balas. Otras piedras que van a caer delante de mí. Está difícil. Y además, no puedo mover. Pero a mí ya... Ah, ¿debo atacar? Ah, debía atacar, creo. Uno, dos. Uno, dos. Corre. Ya te voy, no necesito tortuga. Toma, toma, toma. Párate, párate. Uno, peta, uno, peta. Ya, corre, corre. Eh, una, dos, corre. Una, dos, corre. Es mío, es mío. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Qué te crees? No, peta. ¿Ya gané? Ah, no, no, he ganado. Harry, ya has conseguido. Puedes tomar la llave y venir aquí para liberarme. Para liberarme. ¿Qué? He ganado tan fácil. Uf, yo tenía miedo. Ya. Por cierto, hoy he visto a tu hermano por aquí. No tenía muy buen aspecto. Espero que lo encuentres. What? What the fuck? Tengo un hermano. Tan, tan, tan. Tengo un hermano. Ya, continuamos. Este oso tiene un hermano. Me pregunto qué hacía tu hermano aquí. ¿Qué cosa? Chica dice... Ah, mochilla, supongo. Me pregunto qué hacía tu hermano aquí. Hace tiempo que no lo veía. Quizás estaba hibernando. Deberíamos buscarlo en el Valle de las Nieves. ¿Qué es el siguiente destino desde aquí? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Ok, ok. Agarramos a Javi y vamos a ver. Ya, amigos, amigas. Aquí terminamos el video porque está siendo largo. Así que espero que les haya gustado el video, amigos, amigas. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos volvemos a ver en otro video. Y yo supongo que ahorita estoy deduciendo que más adelante se gustó. Este oso, Darin, va a buchar con su hermano. Su hermano que tiene. Asombroso, ¿no? Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Ya, abramos. Y así ve a la Bari. Ya está listo, veamos a Bari. Así que, amigos, amigas. Los despedimos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Suscríbanse. Y ingresamos. Ya, debemos regresar al inicio. Debemos completar todo. Y sí, pero ya está todo. Ah, una moneda más allá. Pero ya. Así que sí, al final va a luchar con su amigo. Con su hermano, Bari. Así que, amigos, amigas. Seguro. Supongo yo. Así que, amigos, amigas. Los despedimos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Y suscríbanse. ¿Qué es esta tortuga arriba? ¿Qué es esta tortuga arriba solitaria? No la entendería. No se puede, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Ya, pues. Espero que les haya gustado el video, amigos, amigas. Dejen su like. Suscríbanse. Y terminamos en este episodio. ¿Aquí qué hay? Otra tortuga. Un oso. ¿Qué hace un oso aquí? Debes encontrar al menos 125 monedas. De 150 en este nivel para abrir esta jaura. ¡Ah! ¡Con qué muy sabroso! Pero sí, ya tengo. Sí, pero ya tengo. Pero ya puedo abrir. Has liberado a Stephanie. Uf. Yo, pues, casi me voy sin liberar a este oso. Y si me voy, ya, pero no me di cuenta. Ya. Hemos liberado el oso. Ya que hay más monedas. Ya, hay techo. Creo que hay más monedas. Ah, ya no hay más monedas. Pero dicen que 150 en este nivel. Ok. Que falta cuatro monedas. ¿En dónde puede haber esas cuatro monedas? ¿En el agua? Ya bueno, amigos. Me despedimos. Hasta aquí dejamos el video. Ya hemos terminado. Así que... Hay cabros para osos. Eh... Esa propia. Ya hemos... Ok. Ya he completado. Ya hemos seguido eso. Ya. Debemos irnos al inicio. Pero no quiere irse. ¿Por qué? Ya debemos irnos. ¿Cómo se va al inicio? Ya bueno. Ya. Me voy a despedir. Pero ya hemos terminado esta toda misión. Así que nos vamos en el siguiente capítulo. Yendo a la nieve. Ya. Nos despedimos. Espero que os haya gustado el video. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Y nos vemos. Nos despedimos. Me despido. Chau. 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 Chau.